Por otra parte, esta noche las autoridades continúan investigando las causas de un accidente entre un autobús escolar y un automóvil en Denver que dejó 10 personas heridas. De acuerdo a las autoridades, los equipos de emergencia respondieron a una llamada alrededor de las 4 de la tarde en la intersección de la avenida Eilif y la calle Emporia. Al llegar encontraron a un vehículo que había impactado un autobús de las escuelas públicas de Denver y que transportaba alrededor de 30 estudiantes. Los alumnos heridos fueron trasladados a hospitales cercanos con heridas leves, al igual que la conductora del vehículo. Aún se desconocen quién tuvo la culpa en el accidente.